En este último tiempo, en definitiva, es simplemente, refería a la presidencial, ¿quién de la concertación va a hegemonizar? Porque tenemos en definitiva tres candidatos de la concertación, como hemos dicho, cada vez eso es más claro, Boric, Sichel y Tazna Proboste, y lo único que está en juego en esa disputa es cuál de esos candidatos, que son todos de la concertación, que lo único que aspiran es a administrar el mismo modelo del que venimos, en realidad no a cambiarlo, ya se han caído las caretas y va quedando cada vez más claro que de eso se trata, de seguir administrando el modelo con caras nuevas, probablemente, va quedando claro que eso no le interesa a la gente. ¿Cómo se ve eso? Porque no es el 50% el que no tiene un candidato presidencial hoy día, en realidad es el 65% de las personas, de los chilenos, de los ciudadanos, de los votantes, que no tienen candidato presidencial. O sea, la totalidad de representación no se siente representado según esta encuesta. Exactamente, y usted lo dice muy claramente, porque los medios de comunicación han tendido a interpretar estas cifras a ser como que todavía no tienen decidido, ¿ya? Y en realidad es mucho más que eso. Hay un 65% de chilenos que no sienten que haya, no piensan que haya ninguno de los candidatos presidenciales actuales que los representen. ¿Y por qué creo yo en nuestro deber de hacer una interpretación acá que es eso? Justamente porque lo que está en el centro hoy día es esa disputa con la que vivíamos la pizarra hace ya casi 7 o 8 años, que es la disputa entre los partidos políticos, todos los candidatos presidenciales y la gente, una disociación absoluta, que lo que promete es que la próxima elección presidencial probablemente no solo no le va a devolver legitimidad a la clase política, sino que va a profundizar más el abismo que hay entre clases políticas.